Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vistazo Noticioso en este viernes 11 de octubre del año 2019. Iniciamos con la palabra del Señor. Dice el versículo del día, el que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente calla. Proverbios 11, 12 y con esta sabia palabra del Señor iniciamos con las principales en de trascendencia. El Tribunal Superior Electoral rechazó la madrugada de este viernes la instancia de extrema urgencia que interpuso el expresidente Leonel Fernández en la que solicitaba a la Junta Central Electoral la suspensión de la divulgación de los resultados totales finales y oficiales del nivel presidencial de las primarias del PLD y abstenerse de proclamar a Gonzalo Castillo como el candidato ganador de esa organización política en el nivel presidencial. Hasta tanto, no se realizara una auditoría técnico-forencia a los equipos utilizados en el voto automatizado. La audiencia se extendió por más de 12 horas, siendo emitido el fallo a las 4 y 15 de la mañana. La decisión del alto tribunal compuesto por los jueces Román Jaques Liranzo, juez presidente, Rafaelina Peralta, Ramón Aristides, Madera Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa fue tomada al considerar que la parte demandante no logró demostrar que los daños invocados sean irreparables, por lo cual Fernández debe acatar la proclamación de Castillo como ganador de las primarias. Los representantes legales de Fernández insistieron ante el tribunal que los resultados del voto automatizado fueron manipulados y que durante las votaciones se produjeron irregularidades como la compra de cédulas y la inconsistencia de los votos automatizados con los físicos en muchos recintos. En el conocimiento de la demanda contra el Partido de Liberación Dominicana y la Junta Central Electoral, así como contra Gonzalo Castillo, se produjeron varios incidentes. El tribunal rechazó declarar inconstitucional el artículo 85 del reglamento contencioso electoral, ordenando la continuación de la audiencia tras declararse competente para conocer el referimiento sometido por Fernández. Escuchemos al juez presidente del tribunal superelectoral, el magistrado Román Jaques Liranzo. La república decide, primero, rechazar los medios de inadmisión planteados por la parte co-demandada Junta Central Electoral, por ser improcedentes e infundados en derecho. Segundo, rechazar los medios de inadmisión propuestos por la parte co-demandada Gonzalo Castillo Terrero, por ser improcedentes y carentes de sustento jurídico. Tercero, rechazar los medios de inadmisión formulados por la parte co-demandada Partido de la Liberación Dominicana, por ser improcedentes e infundados en derecho. Cuarto, admitir en cuanto a la forma la demanda en referimiento incoada en fecha 9 de octubre de 2019 por el señor León Fernández Reina contra la Junta Central Electoral, el señor Gonzalo Castillo Terrero y el Partido de la Liberación Dominicana, por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Quinto, rechazar en cuanto al fondo la indicada demanda en razón de que, a, la parte demandante no logró acreditar ante el tribunal que el daño invocado en caso de producirse sea irreparable este acuerdo a lo exigido por el artículo 170 del reglamento contencioso electoral y la jurisprudencia de este tribunal sobre el particular contenida en las ordenanzas TSE 002 2018, uno del artículo 58. Dicha proclamación será de aceptación obligatoria por los partidos, según el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar, con lo cual la parte demandante, si así lo estimara conveniente, tiene a su disposición las vías jurisdiccionales para atacar los resultados del proceso eleccionario, lo que confirma la reparabilidad del daño si existiera. Continuando con el tema electoral, la Junta Central Electoral publicó la noche del jueves los resultados del conteo manual de los votos de las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana a nivel presidencial realizado en las 158 juntas electorales del país. El organismo electoral publicó en su cuenta de Twitter los resultados que colocan al precandidato Gonzalo Castillo por encima de Leonel con 911 mil 324 votos frente a 884 mil 630 votos. En el informe preliminar que la Junta ofreció sobre el voto electrónico, con el 100% de las mesas escrutadas, Castillo obtuvo 911 mil 923 sufragios y Fernández 885 mil 885 mil 233. La Junta Central Electoral dispuso el conteo manual del 100% de los votos a nivel presidencial en las primarias del PLD tras los cuestionamientos hechos por el precandidato Leonel Fernández de que hubo fraude por la intromisión de un algoritmo en el código fuente del sistema de votos automatizado solicitando una auditoría de los equipos utilizados. El presidente de la República, Danilo Medina, dijo que prefiere esperar que la Junta Central Electoral emita los resultados oficiales de las primarias celebradas el pasado domingo para referirse al tema. El mandatario respondió escuetamente al ser cuestionado sobre el tema tras haber recibido las cartas credenciales de seis nuevos embajadores en el Palacio Nacional. El jefe de Estado recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de México, Colombia, Georgia, la República Democrática Socialista de Siv-Lanka, Reino Unido de Bélgica y la República de Kastan. Saludo, presidente. ¿Qué le pareció, presidente, el proceso del pasado domingo? Solamente, ¿qué le pareció? Solamente, ¿qué le pareció? Solamente, señor... Siguiendo en el plano político, el equipo político del precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, informó que depositó ante la Junta Central Electoral una instancia solicitando una auditoría técnica forense al código fuente del software usado en la transmisión de los resultados de las primarias, así como que se abstenga de proclamar los resultados oficiales de las candidaturas a nivel presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de instrucción y resolutivas requeridas. En la instancia, firmada por los delegados políticos y técnicos de Fernández, Otoniel Bonilla, Rubén Maldonado y Fernando Fernández, aseguran que tienen evidencias que dan cuenta que en varias juntas electorales de distintos municipios, miembros de la institución rompieron los precintos de seguridad y tuvieron acceso a las urnas que contenían los votos físicos, equipos, sellos y demás utilerías. Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, en un documento de prensa que leyó, dijo que en algunos casos se manipularon, revisaron y contaron votos con anterioridad a la medida del conteo anunciada por el organismo electoral. Además, afirmó que anular los resultados del nivel presidencial del PLD, como han pedido, no implica invalidar las elecciones en general, ni los resultados del Partido Revolucionario Moderno, el cual también realizó primarias, pero cerradas. Escuchemos. ...un programa informático, un comando que atribuye el voto a un candidato diferente al escogido por el elector. Por haber escogido en el nivel presidencial la imagen, nombre e identidad del candidato, Leonel Fernández, impidiendo que sus seguidores pudieran votar a su favor en una importante cantidad de mesas en demarcaciones del distrito nacional y el interior. Por direccionar el equipo, la voluntad del elector hacia otras opciones, como el voto o opción ninguna, que por demás no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, máximo porque esa no era la voluntad del ciudadano. Por inconsistencia en el software que, al no presentar la opción presidencial a elegir, a elegir, obligaba al ciudadano a ir al no deseo votar, en vulneración de los derechos constitucionales de ese ciudadano. Así como por presentar en varias mesas cantidades inexistentes de votos atribuidas al precandidato Gonzalo Castillo, sin contar dichos registros en el sistema electrónico con votos válidos atribuidos, con los votos válidos atribuidos. Todas estas irregularidades actuaciones superan con crece. Diputados leonelistas anunciaron que se abstendrán de votar en las sesiones y el bloque al que pertenecen, mientras se mantenga el desconocimiento de la voluntad popular y el alegado fraude en los resultados de las primarias simultáneas del pasado 6 de octubre. Más de 20 legisladores indicaron que lo ocurrido en las primarias son incidentes que pensaban que ya se habían superado en el país. El diputado Henry Meran indicó que inician una nueva etapa en la defensa del respeto a la voluntad popular tras vulnerarse la decisión del pueblo con un fraude patrocinado por grupos de poder del Estado. Se mantenga el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado domingo y en virtud del fraude realizado, los diputados y diputadas suscribientes nos abstendremos de votar en las sesiones y en el bloque legislativo al que pertenecemos. Y el jurista Julio Curi consideró como un absurdo jurídico y ridículo el pedido que hace el equipo técnico del expresidente Leonel Fernández de que se anulen las primarias realizadas el domingo al tiempo que dijo que es un desconocimiento de la ley electoral actual porque se debe indicar en qué colegio se produjo el supuesto fraude. Indicó además que con las manifestaciones y reclamos de Fernández este procura se le otorga unos resultados electorales que no obtuvo. Eso que una persona que haya sido premiada con la más alta investidura de la nación en tres oportunidades no puede utilizar o anteponer su ego personal para exacerbar diferencias que puedan alterar la paz social. El principio democrático supone que el que pierde en una contienda debe aceptar su derrota porque lo que se impone no es la voluntad aislada de nadie en particular sino las mayorías que se construyen sobre la base de las preferencias. Entonces si la propia ley electoral establece las vías para poder impugnar la decisión que ha de producirse como consecuencia de la celebración de estas primarias en lugar de estar convocando manifestaciones públicas dichos a de paso muy desnutridas muy poco concurridas me parece que el expresidente Fernández lo que está haciendo es aprovechando la coyuntura para tratar de imponer su verdad a gritos. Las universidades Pucamayma, Intec, ITLA y UNIVE entregaron este jueves la opinión profesional de las universidades sobre el voto automatizado en las elecciones primarias simultáneas de los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno proceso que arrojó resultados satisfactorios en los tres aspectos evaluados. El reverendo padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma indicó que un equipo integrado por varios expertos en el área de sistema y gestión de datos fue designado atendiendo a la solicitud realizada por el organismo electoral el pasado 16 de septiembre de evaluar el modelo de votación automatizada y tras esto emitir una opinión profesional. En la entrega del documento participaron el reverendo doctor Alfredo de la Cruz Valdera rector de la Pucamayma, el doctor Rolando Guzmán rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec, el ingeniero José Armando Tavares, rector del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA y el doctor Julio Amado Castaños, rector de la Universidad Iberoamericana UNIVE. El presidente de la Junta Central Electoral agradeció el apoyo y la opinión profesional de las cuatro universidades que participaron. Escuchemos. incluyó recomendaciones de mejora que fueron objeto de consideración en una comunicación remitida a los rectores por el presidente de la Junta Central Electoral el día primero de octubre. Los trabajos firmantes en representación de nuestras instituciones y de los equipos técnicos correspondientes agradecemos la confianza de la Junta Central Electoral y la oportunidad de haber contribuido al proceso de elecciones primarias en los aspectos solicitados. Firman ingeniero José Armando Tavares, Rolando Guzmán, Alfredo de la Cruz y Julio Amado Castaños. Me permito únicamente en este momento a leer las conclusiones que tiene ese informe. Los tres focos primordiales que fueron objeto de esta revisión profesional a los fines de garantizar la no trazabilidad de votos, conectividad fuera de línea y auditoría del conteo de votos por parte de los representantes de las instituciones de educación superior y es arrojaron resultados satisfactorios al momento del cierre de los procesos de evaluación en fecha 21 de septiembre de 2019. Presentando en adición observaciones y oportunidades de mejora en la documentación de los procesos y las operaciones de cambio. Los pilares observados, hardware, aplicativo y la transmisión de datos funcionan correctamente y como técnicos recomendamos validar las observaciones puntuales emitidas. Recordarles que pueden actualizar las principales informaciones en nuestras redes sociales, arroba vistazo noticioso en Instagram, Twitter y Facebook. También suscribirse a nuestro canal de YouTube donde a diario publicamos las informaciones del país y el mundo y nuestro programa íntegro. Vemos en pantalla a nuestro colaborador de siempre, Productores Agropecuarios Unidos ProAuni, ubicado en la carretera Ramón Cáceres, kilómetro dos y medio en Moca, provincia Espaillat, con el teléfono 809-578-4122 ProAuni. Y así nos vamos a una pausa comercial. Vamos siempre caminando hacia adelante, creciendo juntos. Abriendo nuevas puertas hacia nuevas metas. Más de 65 años creciendo junto a ti y llevándote las mejores soluciones. Un universo de beneficios bajo el mismo nombre. Eso somos y seguiremos siendo. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge. Con el más variado menú. Plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge. Donde comer es un gusto. Gracias por continuar con nosotros en Vistazo Noticioso. La policía apresó en la calle José Contreras, de la ciudad capital, al hombre que se habría fugado del Departamento de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIN, de la Comandancia Policial de La Vega, en mayo de este año, contra quien pesan dos órdenes de arresto por homicidio y violencia de género. Huáscar Francisco Villa, hurtado de 38 años de edad, se trasladaba en un vehículo Toyota Hilux, color negro, que abordaba junto a otro identificado como Alberto Villa Díaz, quienes, según las autoridades, intentaron emprender la huida cuando agentes le daban seguimiento impactando el vehículo contra una pared de un centro comercial. A Huáscar, quien al ser entrevistado por Miguel Valdés, se desligó de las acusaciones que hay en su contra, se le ocupó una cédula y una licencia de conducir con identidad falsa. Escuchemos al acusado, Huáscar Villa, hurtado, así como a la vocera de la policía en la Vega, Heidi Fernández. ¿Por qué dónde viene? De la acusación de violencia de género, de una acusación de una muerte. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Te puedo defender? Todo es mentira. ¿Es mentira? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fugaste? Huáscar, ¿por qué te fugaste? Todo el mundo de la Vega sabe por qué. Al momento de estos ser registrados, se le ocupó a Huáscar Villa, hurtado, una cédula y una licencia de conducir a nombre de Marcos Antonio Villa y Noa, pero con la fotografía o el rostro de Huáscar. A su acompañante le fue ocupada la pistola marca Arcus Caledro 9 milímetro, la cual porta con licencia del Ministerio de Interior y Policía. Cabe resaltar que Huáscar Francisco Villa, octavo, pues posee en su contra dos dones de arresto. El consulado dominicano en Haití logró obtener la libertad de la dominicana Diana Amaro, de 29 años, quien fue apresada en diciembre del 2018 en la ciudad de Cabo Haitiano, acusada de matar a un nacional haitiano en un incidente confuso. La joven permaneció 10 meses privada de libertad por el crimen que Reitera no cometió tras explicar que el oxiso supuestamente entró a su habitación forzándola para abusarla sexualmente y dos hombres, al defenderla, acribillaron al hombre, emprendiendo luego la huida. El consul dominicano en Haití, Gustavo Lembercano, informó que la dominicana durante este tiempo fue asistida por una comisión del personal consular integrada por abogados, la vicecónsul Esther Ramírez y Martínez Morillo, quienes velaron por sus derechos, alimentación y seguridad. La joven será traída este viernes al país por la frontera de Jabón, donde será entregada a sus familiares por una comisión que encabeza el funcionario diplomático que gestionó su libertad. Escuchemos. La haitiana me llevó a cabo haitiano. Un señor quería su momento conmigo, yo le dije que no, y vino otro hombre, le di un palo, y el hombre se murió. Entonces la familia del muerto me acusaron a cabo haitiano en Haití. ¿Cómo fue esa situación y cómo usted logró salir de ahí? Por el consulado dominicano, Gustavo. ¿Lo ayudaron en el consulado? Me ayudaron, me mandaban cada rato dinero americano para comida, para mi atención, para todo. Me agradezco después de Dios, consulado dominicano. ¿Y a sus familiares? ¿Qué tiene que decir? Y mi mamá que se murió al consulado. Eran por lo menos cinco hombres fuertemente armados los que golpearon, amordazaron y dejaron abandonado al conductor de un camión de cuyo vehículo lo despojaron luego de interceptarlo en el municipio Castañuelas, en Montecristi, la noche de este jueves. Los delincuentes, de quienes las autoridades aún no tienen pistas, dejaron el camión marca MAC modelo MS-300, abandonado en una zona baldía del municipio Navarrete, en la provincia de Santiago. Rafael Enrique Muñoz Peña, de 43 años, narró a las autoridades lo ocurrido cuando los delincuentes se le atravesaron en plena calle sin darle tiempo a huir. El camión permanece bajo control de las autoridades mientras se investiga el hecho y capturan a los delincuentes. Agradecemos estas imágenes para soporte gráfico a nuestro colaborador Giovanni Batista, alias El Silencioso. En un video que circula en las redes sociales, se observa al director de un centro educativo amenazar de muerte a un estudiante con el que aparentemente discutía. Se observa como varias maestras tratan de mediar cuando el director del plantel educativo, cuyo nombre se desconoce, así como la ubicación del centro, se abalanza contra el estudiante con la intención de golpearlo. La acción ha sido condenada por usuarios de las redes, quienes hacen un llamado al ministro de Educación a investigar cuándo y dónde ocurrió el hecho para aplicar las sanciones correspondientes. Condenable hecho que definitivamente tiene que ser investigado por las autoridades del Ministerio de Educación. Y en otra nota informativa, los miembros del Movimiento Popular Los Periquinos en Moca, así como comunitarios de ese municipio, realizaron un incendio de velas la noche de este jueves en el puente de la autopista Ramón Cáceres, en reclamo de la inclusión en el circuito 24 horas de energía eléctrica de varias localidades de la zona en las que el servicio no es eficiente. La manifestación, dicen, podría extenderse en los próximos días de una manera contundente si Edenorte no cumple con lo que fue prometido. Un tramo de la carretera que lo contratita y la dirección regional de Edenorte lo dejan a la oscura. Y no es posible que una parte tenga electricidad 24 horas y otra parte después del puente tenga electricidad y esta parte no tenga. Por eso le hacemos un llamado a Correa, que es el director regional de Edenorte, que si no resuelven esta situación en martes estaremos de nuevo aquí protestando con protestas que no va a ser con un incendio de velas. Ellos saben cómo se hace la protesta exigiendo nuestro derecho. Decenas de estudiantes y maestros del Liceo Técnico Profesional Juan Pablo Duarte en el municipio Villarriba, en la provincia de Duarte, resultaron intoxicados tras una fuga de gas en un taller de herrería ubicado al lado de los laterales del centro educativo. La mayoría de los afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Municipal Alicia de Legendre, donde recibieron las primeras atenciones, siendo referidos al Hospital Municipal de San Francisco de Macorís posteriormente, incluyendo una alumna en estado de gestación. Hasta el centro de salud llegaron distintas autoridades del Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal y otras instituciones gubernamentales. Miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al taller y limpiaron el área. Escuchemos. Nos informaron la directora que nos hizo la llamada de manera personal que había destapado un tanque de gas próximo al centro que hay un taller de herrería y entonces esto se expandió y afectó a la masa estudiantil que se alberga en ese centro educativo, el Juan Pablo Duarte, en la calle 27 de Febrero de Villarriba. ¿Hasta este momento acabo de presentarme ahora y veo que hay alrededor de 8 estudiantes aquí dentro de esta área? Es una situación lamentable. Entendemos que tenemos que buscarle solución a esa problemática con los diferentes establecimientos y negocios y talleres que están alrededor de las diferentes escuelas y liceos de aquí del municipio de Villarriba. Y la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos, así como de miembros del 911, logró sofocar el incendio que alrededor de las 12 de la medianoche sorprendió a los residentes en las dianas al este de Santiago, donde una vivienda fue destruida por las llamas, mientras otra sufrió daños parciales. Para las labores de control y sofoque fueron necesarios dos camiones y dos surtidores, mientras el hecho produjo espanto en la comunidad a esa alta hora de la madrugada. Hasta esta hora se desconocen las razones que dieron origen a las llamas. ¡Gracias! ¡Gracias! servicio, también! visite www.ballarubaros.ness.gmail.com y la calle principal en primer momento vamos siempre caminando hacia adelante Creciendo juntos Abriendo nuevas puertas Hacia nuevas metas Más de 65 años Creciendo junto a ti Y llevándote las mejores soluciones Un universo de beneficios Bajo el mismo nombre Eso somos Y seguiremos siendo Cooperativa La Alta Gracia El cooperativismo es solución Para comer como en casa Tropical Lounge Nada más rico y sabroso Que nuestros deliciosos platos No hay nada igual Tropical Lounge Con el más variado menú Plato del día y nuestro sabroso mofongo Delivery al 809-576-2192 Calle 7, casi esquina 27 de febrero Las Colinas, Santiago Tropical Lounge Donde comer es un gusto Una mujer mató La noche del jueves A su marido infiriéndole Una herida en el pecho Con un arma blanca Hecho ocurrido En el distrito municipal Atillo Palme En la provincia de Montecristi El hecho de violencia Que horrorizó a esa localidad Cuyos moradores Se apresuraron Para prestar auxilio A la víctima Se habría producido Cuando la agresora Solo identificada Como Karina De nacionalidad haitiana Supuestamente encontró A Gaby Duso De 25 años En compañía de otra mujer Con quienes comparten La misma nacionalidad Duso murió En el centro médico San Antonio De la localidad Mientras la policía Detalló en su informe Que persigue a la extranjera Para que un tribunal La juzgue por el hecho Este viernes El cuerpo de Duso Permanecía en la morgue Del Instituto Nacional De Ciencias Forenses Y Nacife En Santiago Para los fines legales Correspondientes La tragedia Es la tercera De ese tipo Que se produce En una semana En esta región El defensor del pueblo De Ecuador Freddy Carrión Ha proporcionado Los datos actualizados Que han dejado Las protestas Que está viviendo El país Desde el pasado 13 de octubre Según ha hecho público La información Que obra en poder De las coordinaciones Y delegaciones provinciales De la Defensoría Arroja un total De 929 detenidos Y 554 personas heridas Carrión En nombre de la institución Que representa Ha exigido Tanto al gobierno De la nación Como a los movimientos Sociales indígenas La necesaria Obligatoriedad De encontrar soluciones Adecuadas Justas Equitativas Al pueblo ecuatoriano Con la finalidad De evitar la violencia Y que permitan Retornar a la paz Además En un comunicado anterior La Defensoría del Pueblo Lamentó La muerte de 5 personas Durante las protestas Por su parte La Confederación De Nacionalidades Indígenas Del Ecuador Conaye La mayor organización Indígena del país Estima que al menos 4 personas Fallecieron Durante las protestas Del miércoles Dos de ellas Son Inocencio Tucumbi Dirigente de la Conaye En la provincia De Cotopaxi En la sierra central Del país Y José Daniel Chaluisa Líder de la comunidad Llana Urco En Pujil Las protestas Comenzaron hace 9 días Tras el anuncio Del gobierno Del presidente Lenín Moreno De la aprobación De una serie De medidas Conocidas como Paquetazo Que incluyen El aumento Del precio De los combustibles Además de otras Medidas laborales Y tributarias Durante esas jornadas Se han sucedido Las manifestaciones Marchas Y enfrentamientos Con las fuerzas Del orden Que reprimieron Duramente Las protestas Así como Otros momentos De tensión Como la retención De ocho policías Y su posterior liberación Escuchemos al defensor Del pueblo de Ecuador Freddy Carrion Hablar sobre el tema La declaratoria del estado De excepción Hace pública La información Obtenida Por medio De sus coordinaciones Y delegaciones Provinciales En las que se registran 929 detenidos Y 554 Personas heridas Frente a estos Acontecimientos Suscitados en estos días De paro nacional Dentro de un estado De excepción La defensoría del pueblo Exige al gobierno nacional Y a los movimientos sociales E indígenas La necesaria obligatoriedad De encontrar soluciones Adecuadas Justas Equitativas Al pueblo ecuatoriano Que eviten la violencia Y que permitan Retornar a la paz ¡Silencio! Y como cada viernes Tenemos a nuestra compañera Lucía Fernández En el estudio Para que nos hable Sobre las principales Informaciones Que se han hecho virales En las redes sociales Y que han causado Impacto Buenas tardes Lucía Hola Ruth Un placer Saludarte Como cada viernes Aquí en Red Vistazo Y hacer nuestro click Semanal A las informaciones Del mundo cibernéutico Luego de un fin de semana Intenso Políticamente Se hizo viral En las redes sociales Un video Donde se observa A Sebastián Un niño de 11 años De edad Quien viste Tichet Haciendo propaganda Política Pues no tiene Otra opción Cuando Cae la noche Para abrigarse En las calles Donde vive Vamos a escuchar La historia De Sebastián Donde este Nos relata Cómo quedó Viviendo En las calles Y quien Le regaló Dicho Tichet Vamos a escuchar A Sebastián Yo he hecho Yo no vuelo Y mi zumo Y nada Eso No me gusta A mí me han dado Yo creo que no ¿Cuál es tu sueño? El tuyo Porque es un bien Para mí ¿Y quién es Esa tichet Y esa ¿Quién te da Una gente Que llega pasando Ahí Cuando ya Vaya abajo Para abortar Yo creo que Voy a abortar Puede hacerlo A través de esta Plataforma Ahora mismo Arroba Y puede donar Para contribuir A que se recaude La suma De 180 mil pesos Para que Sebastián Pueda ingresar A un internado Y pueda ser un niño De bien Como él desea En otra información En el ámbito Internacional Se hizo viral Una trágica noticia Donde La policía De Estados Unidos Informó Que un hombre Quien había viajado Desde Noruega A Estados Unidos Para felicitar A su suegro Con motivos De su cumpleaños Este murió Cuando Al momento De ocultarse Detrás de unos árboles Y su suegro Abrió la puerta Este hizo Un gruñido Asustándolo Pues su suegro No tenía conocimiento De que él Iba a viajar Hacia su vivienda Y disparó El informe policial Informa Que el señor De 61 años De edad No enfrentará Cargos Pues se Dio a conocer Que fue Un trágico Accidente Esto es una situación Verdaderamente terrible Que tú viajes Con motivo De alegrar La vida de alguien Y que esta persona Accidentalmente Te quiten la vida E independientemente De que no Vaya a enfrentar Cargos policiales Debe de ser tratado Psicológicamente Pues es una situación Difícil Que él debe Tratar De superar Claro Y que es el esposo De su hija O sea Algo Peor La familia Está de luto Doblemente Así es Toda la familia Se ve involucrada Por este hecho Tan lamentable Ruth Para finalizar Con las informaciones Del mundo digital Vamos a hacerlos De la mejor manera Con buenas nuevas Pues las redes sociales También sirven Para alegrar Las vidas De las personas Y esto fue Lo que hicieron Los compañeros De un niño De tercer año En Estados Unidos Quien había perdido Todo Luego de que A finales del mes De septiembre Su vivienda Se incendiara Los compañeros Y padres De los niños Al enterarse De la situación Decidieron Recaudar juguetes Para alegrar La vida de Daniel Un niño De ocho años De edad Y lo que causó Conmoción En las redes sociales Fue Que al momento De él Ingresar Al aula No se abalanzó Contra los juguetes Sino que Obviamente Luego que pudo Asimilar La situación Abrió sus brazos Para agradecer A sus compañeros Con un cálido Abrazo Y que dio A denotar Los buenos Sentimientos De Daniel Vamos a escuchar Un poquito El video Donde Daniel Ingresa Al aula Donde sus compañeros Habían ya Puesto todos los juguetes Sobre una visa Wow Esto fue muy emocionante En el mundo digital Así es Hermosísima noticia Lucía Y hemos llegado Ya a la parte final De vistazo noticioso De en esta entrega Del viernes Once de octubre Del año dos mil diecinueve Agradecemos su sintonía Así como agradecemos A Lucía Fernández Por habernos informado Sobre estos hechos Que se viralizaron En las redes sociales Y le pedimos Que por favor A usted No se pierda La entrega Del lunes Próximo Dios mediante Para que pueda Actualizar Las principales Informaciones Muchísimas gracias Buenas tardes Bye En todas partes Un solo canal Telecontacto La nueva era De la televisión Estoy Estoy De la televisión De la televisión